Este 1 de mayo, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi Esquivel, festejó sus 75 años de edad. La celebración transcurrió con la presencia de las comunidades que integran la diócesis. En su mensaje, Arismendi Esquivel dio a conocer que envió su renuncia al Papa Francisco. Le saludo con todo respeto y cariño y ofrezco mi oración diaria para que el Espíritu Santo me asista en su importante ministerio en la Iglesia. El motivo de esta carta es presentarme en mi renuncia como obispo de San Cristóbal de las Casas, conforme al cano 401, parágrafo primero del Código de Derecho Canónico, por llegar en este día a los 75 años de edad. Felipe Arismendi se ha desempeñado en este cargo desde hace 15 años, cuando fue nombrado por el entonces Papa Juan Pablo II para sustituir a Samuel Ruiz García. De acuerdo con los lineamientos de la Iglesia Católica, la renuncia surtirá efecto solo desde el momento en que sea aceptada por la legítima autoridad y, de ser así, el aún obispo de San Cristóbal manifestó su deseo de regresar a su diócesis de origen. En respuesta, la Santa Sede le dio a conocer que por lo pronto seguirá sirviendo a la Iglesia desde el Obispado de San Cristóbal. Al entregar esta mi carta al señor Lucio Apropólico, me comunicó que de Roma le había indicado que me piden continuar un tiempo más en este ministerio pastoral de la diócesis, sin determinar cuánto tiempo sería esta prolongación, cosa que dejamos a la Divina Providencia. 10 noticias.